Ruge el coloso Jorge Hernández, ruge, un lleno total, estalla el pueblo, los hermanos se han unido porque es a la ley primera. Venga la unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelea, los devoran los de afuera. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. La garganta se me añuda y se me entulbe a la vista. Les pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir. Cantándome al enterrar. Cantando llueve, llegando al pie del eterno Padre. Desde el diente de mi madre, vine a este mundo a cantar. Buenas noches, bienvenidos a la quinta jornada. Estamos acá, ansiosos, ansiosos estamos. No sé qué está pasando, capataz del campo. ¿Falta caballo en el uno? ¿Falta caballo en el uno? Bueno, voy a esperar, voy a esperar. Disfrutamos de este momento especial. Para el número dos, está el caballo del festival en algún momento. Estamos aquí. Entramos con todo, ¿eh? Bueno, estoy preocupado, capataz del campo. Sebastián Cariñero, ¿qué está pasando en el uno? Acarreadores, por favor. Tenemos tabla de posiciones que ya vamos a pasar enseguidita, ¿eh? Tenemos tabla de posiciones que ya vamos a pasar enseguidita. Buenas noches. Pero bueno, estamos acá sin saber qué va a pasar. No sé, capataz del campo. Estoy esperando los jurados, el doctor. Ah, tenemos una visita. ¿Quién anda allá? Alguien entró al campo de bomba, Néstor. Cuidado, señor director. Buenas noches, Jesús María. Escucha, escucha, a ver. Buenas noches, Jesús María. ¿Quién es? En esto de ir a venir, acá ha llegado el gaucho, Tirulo. Para hacerlo divertir. ¡Buenas noches, Tirulo! ¡Esa! Y eso que ha venido, dice, apenas preparado, payador, Pirulo. Exactamente, querido. Exactamente, querido. No te achiqueta y sano cuando estés en el talenque. Dejalo que salga fuerte y enriendalo medio largo. Tónele los cierros por allá cerca de la oreja, hasta que tarezca una tareja perdida entre los yuyos. Así la gente aplaude con orgullo en esta fiesta cantera. Tomá, payador, conquistar a Pirulo. Buenas noches, Jesús María. Habla y canta el corazón en una improvisación en la tierra cordobesa. Usted que está en la tribuna o está mirando en la casa puede observar muy atento lo que aquí en el campo pasa. Nos visita una sonrisa que en el pecho yo acumulo el aplauso más grandote, pues que sea para Pirulo. Bueno, Pirulo, ¿me estás escuchando? Buenas noches. ¿Me estás escuchando, saludando a la gente? Sí, querido, estamos escuchando. Buenas noches, Jesús María. Ahora sí. Tierra del color y del coraje. Viva la Tátria. Bueno. ¡Buena! A ver todos. Tirulo, Tirulo. Tomá, vamos todos juntos esta noche. Aprovechemos que estamos todos. A ver. ¡Eso! ¡Fuera! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué sonrisa, qué momento, qué toma que estamos viviendo! Pirulo, ¿me está escuchando usted que le hablo? Sí, querido, lo escucho, lo escucho. ¿Se va a animar a hacer una monta en el palo número uno? ¡Epa! En el palo número uno. Ahí estamos yendo al palo número uno. Ahí estamos yendo. ¿Es cierto o lo que me dice acá mi compadre, el payador Nicolás Membrani, que no se anima? Voy a ser yo el que va a jinetear en el palo número uno, querido. ¡Eso! Ahí estamos yendo hasta allá. ¿Cuál es la tribuna más fiestera, che? ¿A dónde está la tribuna más fiestera? ¡Eso! ¡Vamos, arriba! ¡Ahí es la tribuna! ¿Lo acompañamos con música nosotros? ¡Eso! ¿A la tribuna más fiestera? ¿Cuál es la tribuna más fiestera, che? ¡Eso! ¡Acá! ¡Pirulo, arriba! ¡Acá es fiestera, mirá! ¡Ah, pero agarraron al galote! ¡Pirulo va con todo! ¡Sí, querido! Ahí vamos al tan en que número uno, querido. ¡Presentalo, payador, que viene Pirulo al palo número uno y no le va a tener miedo a nada! Y tiene una monta especial de un caballo del festival, ¿eh? Yo quiero, quiero montar ese que viene ahí al lado mío. ¡Guache! A vos, Cabilla, te quiero montar. ¿Cómo que me? ¿A mí me va a montar? ¡Ah, no, no! ¡Geraldo! ¿Cómo sigue? ¿Es cierto que ha venido un reservado muy famoso a este momento? ¡Eso! ¿A mí me va a montar? ¡Epa! En el talento número uno te quiero ver. A ver, a ver. A ver, los chicos que me lo hacen. Necesitamos los paisanos que me aten acá, a ver, che. Hay algunos que me aten acá. A ver, los chicos. Eso, venga, venga nomás. Che, este es Carquís, uno de los mejores palenqueros, ¿no? Ahí está. ¡Abra, va! A ver. Ahí está el hachazo, los preparamos, ahí nomás, ahí nomás. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa! ¡Quieto, macarrón! Tenga, tenga, tenga. Bueno. Un poniado de rimas habla y piensa el payador. Es Pirulo, sí señor, el que a la monta hacia arriba. Los acomodamos todos. Está el hachazo, es el cuarto palenque este. Es el hachazo, es el cuarto palenque. Está Pirulo. Pirulo Balmaceda, que viene de Berrotaran, que es nuestro. ¿Cómo estás listo, Pirulo? Estás listo, querido. Me voy al palo número uno. Atención a Ruedo, atención a Ruedo. Le van a correr el atador y se va a la especial de la noche. Es el Pirulo Balmaceda, en el viejo reservado, que hoy hace de conilio arrancó. Tremenda topada, le ronan pisadas. ¡Vamos, Pirulo! ¡Vamos, Pirulo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para el aplauso! ¡Le ganó el invito, Chazo! ¡El Pirulo Balmaceda! Es Pirulo Balmaceda, el que levanta la mano para abrazar a Darío, para abrazar a Gerardo. Le dice gracias al pueblo, Ramello solo pensaba, dibujando una sonrisa en toda la gente gaucha. ¡Viva la ventriloquía, arte pura, sí, señor! Que expresa con toda el alma el canto del payador. Por Darío, por Girardo, esta idea que estimula y el aplauso de los niños que nacen para Pirulo. Le ponemos un aplauso único a Pirulo. ¡No se va! Un sapucay también vale la pena, ¿eh? A ver. Salty, Pirulo, todas estas caricias son para vos, para Mauro, para Gerardo, para este momento especial que vivimos. Vamos a los parenques, nos vamos de lleno, a esta pasión, payador. ¡Qué lindo momento, Nicolás Memriani! Nos hacía falta una sonrisa. Es una caricia al alma en la noche, una de las noches récord de este lunes. Con el abrazo fraterno, aquella monta especial que se hizo en el festival. Pirulo, sinceramente, y el aplauso de la gente que ha sido sensacional. La sonrisa es el idioma, ese que el pueblo precisa. Sin pensar en las divisas, rameyo en esto me fijo. Abajo de los barbijos hubo miles de sonrisas. Bueno, y mientras presentamos para el número uno, está el mendigo. ¿Qué pasó con Pirulo? Sigue aquí. ¿Qué pasó, querido? Treguntale a mi caballo cómo le ha ido, querido. Qué jineteada le clavé Nicolás Memriani. No, es cierto. Qué jineteada le clavé Nicolás Memriani. Y quiero pedir un fuerte aplauso para Nicolás Memriani, un muchacho que ha atrendido, ¿de quién? De Pirulo Balmaceda, querido. Tomá, tomá, payador, tomá, tomá. Ahora te la dejo a vos, hermano. Pero fijate esta imagen antes que empiece la rueda, con un lenguaje de seda, es Pirulo, sí señor. Y de ella, papayador, de apellido Balmaceda. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué momento es eso? Gracias, bro. Gracias, tío. Tiro, viejo, nos va. Gracias, querido.